La Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de 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 la Comun en TES, sabemos lo bien, y animarvos a que vean más gente a vender a vez. Hoy está bien de asistencia, pero teníamos que ser muchos más. Y si podemos ser más en la vindeira, mejor, e inclusive si pudiéramos, es necesario convocar manifestaciones, así lo faremos. Quiero también agradecer aquí, va a ir a un compañero del sector sanitario, queríamos contar con alguien que fuera profesional, para que explique por qué tenéis información que nos, porque está dentro, y por lo tanto sabe, además él, aparte de ser responsable sindical, forma parte de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad de Pública, que por certo, quiero decirlo aquí, porque si alguna persona no lo sabe, este vindeiro domingo, día 4, va a haber una manifestación nacional en Santiago de Compostela, a las 12 de la mañana, que convoca a Plataforma por la Defensa de la Sanidad de Pública a nivel galego, que vais a ir a las 12 de la mañana desde Alameda, que se pueda llegar allí, pues estaría muy bien que oficiara, para conseguir también una grande manifestación y decir, basta ya o recorte, esa falta de personal, a falta de medios que estamos a padecer en la Sanidad de Pública. Una de las cosas importantes que tenemos aquí, que nos podemos estar orgullosos siempre, a Sanidades, porque es una Sanidad de Calidades, pero que no podemos permitir que nos la recorten, que nos la deterioren, que nos la privatizan, para que en el futuro nos podamos contar con un servicio sanitario, que es un ejemplo para muchos países del mundo, y que tenemos que conservar y mejorar. Por eso, cuando hablamos Sanidad de Pública, Pública y de Calidades, Pública y de Calidades, queremos tener un atendimiento como nos merecemos, para tener una boa calidad de vida, tener una boa sanidad, vamos a tener también una mejor calidad de vida. Bueno, me quiero extender, agradecer vos realmente a vos a presentarse aquí, tenemos que continuar la movilización, se ha situación no centro de saúde, el centro de personal, no se millora en los linderos días, son las linderas semanas. Gracias. Gracias por estar aquí, porque es súper necesario reivindicar un derecho básico como a nosas sanidades. Decía Anxo que esto se debe a un deterioro, efectivamente, un deterioro programado, vale, llevamos este año 2009 con políticas privatizadoras desde la Junta de Galiza, y esto que está produciendo efectivamente un deterioro en la sanidad, y sobre todo, a más perjudicada es la atención primaria. La atención primaria, además, en la área sanitaria de Vigo, es la más deteriorada de toda Galiza. Es la área sanitaria en la que peor condición se está, a proyecto de eso, podedes ver en los distintos lugares, plataformas en defensa de la sanidad pública que se están autoorganizando para evitar situaciones como las que se viven en estos momentos aquí en México. Efectivamente, estamos en un centro de salud donde en estos momentos tenemos a mitad de la plantilla de médicos de familia. Eso non só repercute nos médicos de familia restantes, sino no resto tamén da plantilla que hai no centro. Entón, estamos sendo afroito de una situación que repercute por dúas partes. Por un lado, na poboación que ve recortados os seus derechos o acceso a sanidades, que ve como a continuidade asistencial deixa de existir e donde o que se acende é o inmediato. Por lo tanto, deixa de haber unha atención adecuada aos pacientes crónicos que se ven deteriorada a súa estado de saúde. Tambén vemos como todo esto o exceso de demanda acaba acudindo aos puntos de atención continuada ou a súas exigências hospitalarias como pasou recentemente con os picos de gripe e infección respiratorias tamén producindo un gran colapso en toda sanidade. Entón, bueno, esto todo repercute, como vos decía, tamén no personal que está sumamente sobrecargado. Levamos despois de anos de pandemia con unha sobrecarga mental importante e iso tamén está tendo consecuencias importantes. Evo animarvos simplemente a que temos dúas vías a nuestra resignación que creo que non é o camiño e o da loita e o de seguir adiante manterse firmes nas novas reivindicacións porque son necesarias e son de dereito. E nada, moitas grazas e animarvos novamente o día 4 na Alameda de Santiago ás 12 da mañán a participar porque temos que defender a nosa sanidad e feministas. Sanidades unidas sanidades sanidades unidas sanidades sanidades unidas sanidades unidas sanidades sanidades unidas sanidades 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 Gracias.